¡Voy a proclamar el desierto de Yahvé, tú eres mi hijo, yo te engendrador! ¡Voy a proclamar el desierto de Yahvé, tú eres mi hijo, yo te engendrador! ¿Por qué las naciones en tumulto y los pueblos planean su fracaso? ¡Voy a proclamar el desierto de Yahvé, tú eres mi hijo, yo te engendrador! ¡Voy a proclamar el desierto de Yahvé, tú eres mi hijo, yo te engendrador! ¡Voy a proclamar el desierto de Yahvé, tú eres mi hijo, yo te engendrador! ¡Voy a proclamar el desierto de Yahvé! ¡Voy a proclamar el desierto de Yahvé, tú eres mi hijo, yo te engendrador! ¡Voy a proclamar el desierto de Yahvé, tú eres mi hijo, yo te engendrador! Yo confieso. ¡Voy a proclamar el desierto de Yahvé! ¡Voy a proclamar el desierto de Yahvé, tú eres mi hijo, yo te engendrador! ¡Voy a proclamar el desierto de Yahvé, tú eres mi hijo, yo te engendrador! ¡Voy a proclamar el desierto de Yahvé, tú eres mi hijo, yo te engendrador! ¡Voy a proclamar el desierto de Yahvé, tú eres mi hijo, yo te engendrador! ¡Voy a proclamar el desierto de Yahvé, tú eres mi hijo, yo te engendrador! ¡Voy a proclamar el desierto de Yahvé, tú eres mi hijo, yo te engendrador! ¡Voy a proclamar el desierto de Yahvé, tú eres mi hijo, yo te engendrador! ¡Voy a proclamar el desierto de Yahvé, tú eres mi hijo, yo te engendrador! ¡Voy a proclamar el desierto de Yahvé, tú eres mi hijo, yo te engendrador! ¡Voy a proclamar el desierto de Yahvé, tú eres mi hijo, yo te engendrador! ¡Voy a proclamar el desierto de Yahvé, tú eres mi hijo, yo te engendrador! Navidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos y por los siglos. Amén. Del libro del profeta Créneo. Se acerca el tiempo, dice el Señor, en que haremos la casa de Israel, y la casa de Judá, una alianza nueva. No será como la alianza que hice con los padres de ustedes, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Cristo. Ellos rompieron mi alianza, y yo tuve que hacer un escamiento con ellos. Esta será la alianza nueva que voy a hacer con la casa de Israel, voy a poner mi alianza en lo más profundo de su mente, y voy a grabarla en sus corazones. Yo seré su Dios, y ellos serán los pueblos. Ya nadie tendrá que instruir a su prójimo, ni a su hermano, diciéndole, conoce al Señor, porque todos me van a conocer, desde el más pequeño hasta el mayor de todos, cuando Dios les perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados. Palabra en la palabra. 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 Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tu mandamiento. No me aloques, Señor, lejos de ti, y retires de mí tu sangre, Señor. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tu salvación, y mantén en mí un árbol de todos. Enseñaré a mí que estaría los trispamitos y volverán a ti los pecadores. Crea en mí, Señor, un corazón puro, crea en mí, Señor, un corazón puro. De la Carta a los Hebreos Hermanos, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas con poderoso clamor y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a beber cadencio, y llegado a su percepción, se convirtió en la salsa de la traducción de Dios para todos los que lo bendecen. Para la bendición ¡Gracias! El que quiera pedirle que te sigan, para que donde yo esté, también estén servidores. ¡Gracias! ¡Gracias! El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio, según San Juan. ¡Gracias! ¡Gracias! Felipe va a decírselo a Andrés, Andrés y Felipe se involucraron a Jesús, y Él les respondió. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo. Pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo, se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo, se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve, será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, me voy a decir a mi Padre, Padre, ¿vígame de esta hora? No. Pues precisamente para esta hora de venir. Padre, dale la gloria a tu nombre. Se vio entonces una voz que decía, lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Entre los que estaban ahí presentes, se oyeron aquella voz. Unos decían que había sido un juego. Otros, que le había bien hablado un ángel. Pero Jesús les dijo, esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de este mundo y ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dijo esto, indicando de qué manera habría de morir. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. notando las vistas. Contar de las delas. En este último domingo de Cuaresma, en la Evangelio se nos presentan unas palabras que nos invitan a detenernos en ellas. Las palabras que dijeron estos griegos al apóstol Felipe. Quisiéramos ver a Jesús. Quisiéramos ver a Dios. Estas palabras que van más allá de este episodio en particular. Porque quieren expresar un deseo, un anejo que es conversado. Un deseo que está presente en el corazón humano. El deseo de ver a Dios. El deseo de encontrarnos con Dios. Estar en el corazón. Y nuestro Señor, al responder a esta petición de verle, no lo hace directamente, sino de un modo profético. En su respuesta, Jesús indica el camino para conocerle verdaderamente. Y este camino es la cruz. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Cuando yo sea levantado, levantado en la luz, cuando muere por nosotros para salvarnos. Y cuando sea levantado en la luz, cuando sea levantado en la resurrección, para ser los partícipes de la vida eterna. Luego, Jesús utiliza una imagen sencilla para expresar esta verdad. La del grano de trigo. La del grano de trigo. El grano de trigo que al caer en tierra, muere para dar fruto. Este aspecto de la cruz de Cristo, es de la fecundidad. La cruz de Cristo es fecunda, porque en ella encontramos esa fuente inagotable de vida nueva, de vida eterna. Nosotros, desde nuestro bautismo, fuimos sepultados con Cristo para que viéramos fruto abundante. Por eso, a todos los que queremos ver a Jesús, a todos los que queremos encontrarle, hay tres modos concretos. El primero, los evangelios. Acercarnos a los evangelios, porque ahí encontramos a Jesús. Ahí le escuchamos, aluncen, nos vamos transformando en poder. El segundo modo, el crucifijo. Mirar la cruz, como signo de amor del Señor que se entregó por nosotros. Y el tercer modo, es a través de nuestra coherencia de vida, de acuerdo a nuestra fe. Que nuestros pensamientos, nuestras palabras y acciones sean poderes con la fe que propusamos. Y así es, a través de nosotros, que acompañan. Como indicaba la homenagema de la Santa Misa, hoy celebramos en nuestra iglesia particular del Kihuahua, el día del seminario. Por este motivo, nos acompaña a este joven seminarista, la ministra Prieto Gasto, que quiere compartirnos unas palabras. Escuchemos con atención. Buenas tardes. Primero que nada, pues para pedir su oración de manera especial en este día, pero que no solo se quede en la oración de este día, sino que sea constante y para siempre, porque necesitamos de su oración para seguirnos formando, para que el Señor nos conceda esa fortaleza y esa perseverancia que tanto necesitamos nosotros. También, pues hoy en nuestra arqueócesis, toda la colecta será destinada a seminario, por eso les pedimos de su generosidad y que sea de corazón para el corazón de nuestra arqueócesis, para la formación de los futuros sacerdotes, porque esa formación cuesta. Y, pues, obviamente necesitamos de ustedes para que sigan manteniendo esta formación. De verdad que nosotros estamos muy agradecidos con ustedes por todas estas muestras de cariño hacia el seminario. Seguimos pidiendo por ustedes, pero así también ustedes quieran por nosotros y por nuestros formadores, para que el día de mañana sigamos con ser, ser esos sacerdotes santos que ustedes merecen. Muchas gracias. Gracias. Aplausos 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 Profesemos juntos nuestra fe en cielo, creo en los corazones, al de todo por Dios, que ahora vencine y en la tierra, que todos nos siguen y en el siglo, Amén. 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 Padre, escucha las súplicas de tu Hijo, que para establecer la alianza nueva y eterna, por obediencia aceptó la muerte de Dios. Y concedernos participar íntimamente de su pasión y gozar eternamente de tu reino, el que vive y reina por los siglos, por los siglos, por los siglos. Amén. 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 verdad es justo y necesario, es nuestro deber de salvación, darte gracias siempre y en nuevo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por él concedes bondadosamente a tus piedras, anhelar los osos año tras año, con el alma purificada, las solemnidades de la Pascua, para que dedicarnos con mayor entrega a la oración y a las obras de calidad, por la celebración de los misterios que le pierden a la vida, lleguemos a ser plenamente hijos tuyos. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, que nos está en el cielo y la tierra, de su gloria. Hosana, 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 en el cielo. Hosana, 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 en el cielo. Hosana, 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 Hosana. Hosana, 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 en el cielo. Hosana, Hosana,ossana, Hosana, the modificada, los caos del campus, del hannofia blanco. Amén. 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 que iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo dio y lo dio a sus discípulos y siempre come y coma todos porque esto es un cuerpo que será entregado a ustedes del mismo modo acabó la cena tomó el cáncer dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos y siempre tomen y beban todos en él porque este es el cáncer y sangre sangre de la alianza nueva de la hernia que será levantada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados para mí en conmemoración y este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora en el horario la muerte y la resurrección del tiempo te ofrecemos el pan de vida y el pan de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de seguirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo condena la vida a cuando nos participamos en el cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida en el domingo día en que Cristo ha regresado a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el Papa Francisco con nuestro mismo Constance y todos los pastores que cuidan del pueblo lleva la superversión y forma caridad acuérdate de tus hijos Jesús y Blanca que hace 50 años fundaron una nueva familia iglesia doméstica y sacramento económico concédeles que la gracia que se guía se coloque a lo largo de todo su vida acuérdate también de nuestros hermanos que se duvieron en la esperanza de la resurrección de lombra gloria y así con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles San Pedro y cuantos inviertos han estado a través de los tiempos me estamos oh mi hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus salabases por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo amor y toda gloria por los siglos y por los siglos Amén Unimos la verdad mente dedicamos al Padre diciendo con toda confianza la vida eterna del Cielo, santificado sea el nombre, venga a nosotros tu reino, hazte de voluntad de la tierra como el Cielo, da a nosotros tu papá de la vida, perdónanos nuestras prensas, como también nosotros perdonamos a nosotros tu pecho, no dejes caer en tu estación y líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz de los dos días, para caer a los con misericordia, y vamos siempre a vivir este pecado en los objetivos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo y la paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra con ustedes de la paz y la vida, tú queridas igrejas, con los siglos de los siglos, la paz del Señor está siempre con ustedes, Señor, y Cristo que nos ha hecho hermanos con su luz, dénse la paz con el signo de reconciliación. Amén. 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 Entonces, este es Cristo el poder de Dios, que quita el pecador del mundo. Y yo soy los invitados a la mesa del ser. Señor, nosotre mil de la iglesia, que nosotre mil de la iglesia, que nosotre mil de la iglesia, que nosotre mil de la iglesia. Yo les aseguro que si el grado antiguo central de la tierra no muere, queda escuro, pero si muere, producirá mucho fruto. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Hay que morir para vivir. Si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará. Un fruto eterno que no morirá. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Y entre tus manos pongo mi existir. Si el grado de trigo no muere, si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará. Un fruto eterno que no morirá. Y entre tus manos pongo mi existir. Y entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. 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 Amén. Se recuerda que la hora santa se sostiene hasta el jueves santo, con motivo de las confesiones comunitarias que estamos haciendo los sacerdotes en las parroquias. Y hablando de estas confesiones comunitarias, aquí en la parroquia del Espíritu Santo, será este jueves 21 de marzo a las 7 de la tarde. Ahora, vendrán entre 10 y 12 sacerdotes, pues ojalá que lo vamos a aprovechar. El viernes estuvimos los 12 sacerdotes y había más de 500 personas y en una hora regresamos a todos. Entonces, no se preocupe de que vayamos a hablar hasta media noche con el favor de Dios. Entonces, pues invitarles para hacer un buen examen de conciencia y aprovechar la presencia de los sacerdotes. Están a la venta los signos pascuales, será aquí en la sacristía o en la oficina. La oficina parroquial permanecerá cerrada el día de mañana, o sea, el día final. En los volantes que se entregarán, pues estarán en la salida, estaría el programa de la Semana Santa, para que se les lleven a sus casas y lo pongan en un lugar visible, para que podamos participar en todas las celebraciones y actividades. Y también hay bien en el horario recordarles el primer día y orario de las confesiones penitenciarias que puedas. Todos los días procuramos hacer oración por las vocaciones sacerdotales, para poder cumplir con el mandato del Señor. Ruegue al dueño de la Mies, que envíe trabajadores a sus campos. De manera particular, como fiel de esta parroquia, pues han de pedir por un servidor, por el Padre del Padre de la Iglesia, o por mi santificación, para poderles servir como Dios quiere. Y también, pues incluiré en ese mismo paquete a Isaac, Isaac Pedro, como uno de ustedes sabe, es mi sobrino. Entonces, pues me voy a acordar con la relación de esta comunidad también, ¿verdad? Aponeamos a los dos. Por el Padre como quiere y por Isaac bien. Para que llegue al sacerdocio, por favor de Dios. Le pie, por favor. Y Isaac va a estar ahí en la puerta, para que me guste saludarlo, y estrecharle la mano para darle ánimos, para que siga adelante. Es su primer año de su vida, que le quedan siete. Entonces, para mí. Y siente ese apoyo de parte de ustedes, ánimo, ánimo, que siga descubriendo al Señor. Amén. 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 Si tú me miras, Él también me mirará Madre mía, mírame, de la mano llévame Muy cerca de Él, ahí me quiero quedar